Ernesto Sanper salió en defensa de Nicolás Maduro y calificó al opositor Edmundo González de Servo Guaidó 2.0. El expresidente de la república a través de sus redes sociales se pronunció sobre los reclamos de la oposición en relación con el presunto fraude en los comicios del domingo 28 de julio. Con una publicación que exató la controversia Superville X, el expresidente de la república, Ernesto Sanper Pizano salió en defensa el lunes 5 de agosto de 2024 del que ve el régimen de Venezuela Nicolás Maduro y su supuesto triunfo en la jornada electoral del domingo 28 de julio, tras los resultados parciales entregados por el cuestionado Consejo Nacional Electoral CNE que sigue sin verificarse. Sanper, titular del estado entre 1994 y 1998 y que se destacó tras su salida del ejecutivo por ser un presidente de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur, lanzó un duro comentario en su perfil de X contra el gobierno de los Estados Unidos por reconocer al opositor Edmundo González como el verdadero ganador de los comicios afectuados al otro lado en la frontera, en las que él fue veedor invitado. Incluso no tuvo problemas en calificar al aspirante de la plataforma monetaria democrática PUD como una especie de Guaidó 2.0, en comparación con el expresidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, que hoy se encuentra asilado en territorio norteamericano, alegando una presunta persecución del régimen de Maduro. Mientras los presidentes de Brasil, de Colombia y de México hacen esfuerzos por encontrar una salida institucional democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, de forma temeraria y autoritaria, desconoce los aún y ciertos resultados oficiales de las últimas elecciones y proclama al candidato Edmundo González como presidente legítimo. Una especie de Guaidó 2.0. Apelimos Amper.